¡Emergencia cultural! 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 Esta movilización, como ya que llueve, es la precipitación de toda la lucha que venimos llevando adelante las trabajadoras y los trabajadores culturales y artísticos del Dorado porque se respeten los derechos de la comunidad y porque se respeten los derechos nuestros. Queremos trabajar, necesitamos trabajar, vivimos de esto, no estamos pidiendo limones ni queremos planes sociales de nada. Lo que queremos es trabajar y queremos también que la cultura siga llegando a los barrios o empiece a llegar, mejor dicho. Queremos centros culturales en los barrios, centros culturales autogestionados, que la gente del barrio y los artistas hagamos, queremos que en la mesa de cultura estén sentadas todas las ramas del arte y estén sentados los barrios para llevar adelante una política seria de cultura. Queremos que se declare la emergencia cultural porque es la realidad y el que no quiere ver es porque es ciego o un negador o un hipócrita o un déspota. Así que pónganse las pilas. Esta es parte de la gente. Fíjate que un día de lluvia como hoy éramos como 70 personas. Entonces vamos arriba, gente. Precisamos trabajar. Por esta emergencia cultural que ya se tomen decisiones y que se libere la posibilidad de que todos los artistas, los músicos, los teatreros, las teatreras, todos puedan comenzar a trabajar. Se profundiza mucho más si esta situación sigue así y no nos dan la libertad de poder expresar nuestro arte. La cultura es un derecho y exigimos al intendente, a los concejales y a todos los responsables que de una vez por todas pongan las cartas sobre la mesa y nos dejen trabajar, que es lo que queremos. Muchas gracias. Los trabajadores culturales del Dorado exigimos proyectos a largo plazo por los problemas estructurales existentes que hay en este municipio y necesitamos respuestas ante esta situación de emergencia que estamos viviendo durante todo este año y hace muchos años. Esta terminal no iba a ser destinada a los trabajadores culturales. Esto es resultado de nuestra lucha porque estuvimos, esto estaba dedicado para tránsito. Miren ustedes, un patrimonio cultural para tránsito estaba destinado mediante la lucha indeclinable de hace casi 30 años de muchos compañeros y compañeras hoy esto es nuestro. ¡Gracias!